¡Hola! Bienvenidos a En Modo Paz, un segmento para estimular la creatividad. Yo soy Paz y hago esto desde el viviero de mi abuela, viviero acuarela. Hoy pintamos piedras para decorar macetas o para decorar muebles o mesas. Para hacerlo necesitarás acrílico de colores, acrílico blanco, piedra con caras planas o siluetas que se asemejen a objetos o animales, pinceles, agua. Nuestro primer paso es darle a las piedras una base blanca de acrílico. Recuerda que las piedras deben estar limpias y secas. Esta base blanca es importante para que nuestros diseños queden mejor. Y ahora un poco de paciencia más para esperar a que seque. Voy a aprovechar este tiempo para elegir en el viviero de mi abuela una planta de interior que me guste y también una maceta. Así, al final de este trabajo les puedo mostrar cómo quedan las piedras. Por suerte, siempre están las mascotas del viviero para acompañarme en mis actividades. Este gato se llama Cheddar. Mi abuela me dejó adoptarlo acá en el viviero. Las abuelas siempre nos hacen las mañas y eso se siente bien. Pero volvamos a la planta. La que elegí es un gomero borgoña. Es una planta para interior o exterior. Eso sí, necesita un ambiente con muy buena luz. Tolera el sol directo en sus hojas, pero solo si es suave. Y le aseguramos una maceta grande. Hay que regarlo bastante seguido. Y si querés, lo podés mimar rociando sus hojas con aguas algunas veces a la semana. En la maceta que elijas, tenés que poner tierra fértil. Como tierra turba con restos de pino. Así, livianita. Tiene que tener un buen drenaje. Ahora volvamos a las piedras. Una vez seco el acrílico blanco, vamos a dibujar nuestro diseño. Acá te dejo algunas opciones que encontré en Pinterest. Si te gusta el arte, Pinterest es una linda red social para encontrar ideas. Yo voy a hacer un dinosaurio, una palta y un monstruo. Ahora armarte del doble de paciencia. Carga con poca pintura el pincel. Tené a mano agua y un trapo. Y mantén siempre la limpieza del pincel al cambiar de color. También ten en cuenta el tiempo de secado cuando uses colores diferentes, uno al lado de otro. Pienso que estas piedras decoradas también pueden ser un lindo regalo para miembros de tu familia que tengan plantas para decorarlas o alguien que trabaje con papeles, ya que podrá evitar que se vuelen si las usa como pisa papeles. Pintar es terapéutico. Hace bien. Si podés, compartí esta actividad con tus personas favoritas. Puede ser una linda actividad para que compartan abuelos y nietos, por ejemplo. Nos vemos en la próxima. Sigan en modo Paz. 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 Sigan en modo Paz.